Me robaron el motor en el parqueo. ¿De dónde? De Movisolución. ¿Qué tipo de motor es? Un Suzuki rojo. ¿Cómo te diste cuenta? Cuando llegué, que no lo vi. ¿Tú lo dejaste estacionado o qué? Para el parqueado. ¿A qué hora pasó eso más o menos? A las 8. ¿Y entonces? Yo terminé como a las 9, a las 10. ¿Qué tú haces ahí? Trabajo en la basura. ¿Cuál es el valor de tu motocicleta? Vale $100,000 pesos. ¿No te percataste? O sea, no hay video, no hay nada. No, estaba cerrado en el timón. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades, Carlos? Que si el tipo que lo tenga, que se deje ver. Para que no... ¿Cómo que no quiero ningún problema? Porque me estoy cuidando yo. ¿De dónde tú eres? De Cecilia Pepín. Resulta que el motor está... Son muchos motores estacionados. ¿Qué pasa? Que llegó un chofei a estacionar ese. Estacioné el camión. Con seis minutos de chofei yo cogí para el camión. A ver si había un poste con agua. Y en la región segunda, cuando bueno, ya están prendiendo el motor. Se lo llevando. Me caía a trapas y no fue de baño. ¿Cuántos eran? ¿Eh? ¿Cuántas personas eran? Un azot. ¿Se lo llevó? ¿A qué hora entonces pasó eso? A Xochitl. ¿Usted no porta ningún tipo de arma ni nada de eso? Se llama colín. ¿Un colín solamente? ¿You qué hora pasó eso? ¿Cuántas personas eran? ¿Qué hora? Si. ¿Usted nourities eran? ¿O lasX, micro, gas? ¿Vale? ¿Sí, pat Spartacabas? ¿Ya Bullet tections?